Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. ¡Qué vio, gente! Bienvenidos a otro episodio de Bizarro. ¿Cómo están? Bizarro. Diego, Héctor, ¿qué dicen? ¡Bizarro! Vamos a tener un tipo de chico. ¡Bizarro! Sí, algo sí estaría cool. Si la gente nos quiere mandar sus propios notos de voz diciendo la palabra bizarro de manera bizarra, sería cool. Las vamos a escuchar un año después, pero estaría cool. De manera valiente y gallarda. Pero bueno, empezamos. ¿Qué ha pasado con el mundo? Perfecto. Empezamos con... ¡Qué pasa, el desgraciado! A ver, a ver. Bueno, un joven se come una banana de 120 mil dólares en un museo de arte. ¡Ah, cabrón! Se me hace que esto lo había visto, güey. ¡Hijo, güey! Sí. Gran, 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 gran historia. Sí, la que está pegada con cinta gris. Así es. A ver. Bueno, el artista italiano Mauricio Catellán tenía... Es el artista, ¿verdad? Es el artista, sí, sí. Tenía una gran exhibición en un museo de Seúl. Su pieza principal era una obra de arte llamada Comedian o Comediante. Esta obra consiste en un plátano pegado a la pared con una cinta adhesiva gris. Todo iba bien hasta que un universitario, por no haber desayunado, decide comerse 120 mil dólares o se hace la banana. Al ser atrapado por los guardias, el estudiante argumenta haber tenido mucha hambre, que de todos modos el plátano lo cambian cada ciertos días por higiene, y que si lo ves desde cierto punto, él también hizo arte. ¿Qué opinan, muchachos? Primero, me gustaría resaltar el tamaño de huevos de ese cabrón. O sea, ese vato sí tiene unos huevotes y no mamadas. Sí, grandes o varios. Porque una cosa es pensarlo. Grandes o varios. Es una morra, entonces. Era una morra. No, no, o sea, digo varios para hacerlo no patriarcal del cumplido. No, si hubiera sido morra, diría varios. Pues, da igual. Sí, bueno. El tamaño de huevos, de testículos que tenía ese cabrón, mi respeto es porque una cosa es pensarlo, que creo que muchos lo pensamos, pero hacerlo y estar a dispensas de las repercusiones legales que pudiera ocasionar. Sí, qué cabrón, ¿verdad? A la verga. Sí, qué cabrón, güey. Lo que te decía, el perverso hace lo que el obsesivo sueña hacer. Sí, ese güey es un perverso. Nada más que el obsesivo no se atreve, el perverso, sí. Yo ahí soy un obsesivo bien cabrón, porque yo se lo había pensado. De que, oye, güey, ¿y si te comes ese pedo? Siento que Roberto es el obsesivo que quiere juntarse con perversos. O sea, Roberto es el que quiere estar cerca de los perversos para decir, oye, güey, ¿y si te tiras? ¿Y si te comes ese sabor de arte? Y Roberto nada más viendo el mundo arder. Siento que Roberto es como la niña del meme que está enfrente de la casa en llamas. Así, Roberto dio la idea, pero nada más está fuera de la casa. He sido víctima de eso. Se pone a calentar gente, nada más para que hagan algo. Es en Chile. Y ver qué pasa. Sí, sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo. Pero a ver, definitivamente el vato sí hizo lo que mucha gente pensó, pero la diferencia es que él lo hizo y la otra gente solo lo pensó, y por eso es noticia, ¿no? A ver, yo vi el video de ese pedo, o sea, el güey sí lo hizo con unos huevos y nunca jesitó, nunca dudó, fue simplemente lo agarró, se lo comió como si nada, se quedó parado. Pues que a ver, a partir del momento que dices, esto es una pinche banana. O sea, siento que tiene todo el halo de, güey, es una obra de arte que vale 120 mil dólares. Digo, objetivamente hablando, es una banana. Es una banana, estoy de acuerdo. Pero es como si vas y le metes un martillazo a una estatua del siglo, no sé qué chingados, y dices, güey, es un pedazo de mármol. Bueno, ahí está justo el punto interesante a plasticarse sobre esto. El arte como una representación del trabajo o talento acumulado que cuenta una historia cultural versus el arte como un acto simbólico que está dotado de valor puramente por su percepción subjetiva de la época. Pero entiendo, entiendo la crítica, pero si yo te digo, bueno, está bien, si es así de común, recrea esa misma banana exactamente igual. La cambiaban a cada cinco días, güey. Yo sé, pero esa banana, por más efímera que sea, era la banana que tenía que estar ahí. No, no. O sea, a lo que voy, es que hay maneras de argumentar para poder ganar una demanda. Yo estoy hablando desde el punto de vista legal. A ver, entiendo que existe mucho más mérito técnico en hacer una escultura de mármol con la técnica de 1500, no sé qué, o no sé cuándo, ni siquiera sé cuándo se popularizaron las esculturas de mármol. No sé qué año fue, tú sabes más que yo. No, pues no, esculturas han habido durante muchísimas épocas. Pero ¿cuál era la época dorada de las esculturas doradas? El Renacimiento. El Renacimiento. Imagínate una escultura renacentista y a ti le metes un martillo y dices, no, pues un pedazo de mármol. Están diciendo, no mames, pues ya, o sea, aquí lo que estamos resaltando aparte de la documentación histórica es la técnica y la maestría que se usó para generar esta obra de arte. La banana no tiene ese mismo peso. Sin embargo, pues yo sí te podría decir, bueno, está bien, nada más yo quiero tener exactamente la misma banana que tenía en ese entonces. Y ahí es donde se empieza a volver complicado. Claro. Digo, aquí lo interesante es que también él está relacionando con el slapstick comedy de Chaplin, ¿no? O sea, con esta noción de jugar con la idea de la comedia, los objetos descontextualizados, ¿no? Schopenhauer decía que de alguna forma la comedia es cuando te topas con algo en el lugar donde no debería estar, ¿ok? Y aquí lo que creo que es evidente es, pues, una banana no debería estar pegada con cinta gris en un museo. O sea, no tiene por qué. O sea, la comedia es, hay algo que no debería estar aquí. Pero también el problema es de que a partir del momento que es reconocida como arte, pues ya debería estar ahí. O sea, entonces ya le quita ese espectro porque es como que la primera persona que lo ve o la primera vez que tú entras en contacto con esto dices, ¿qué hace una banana pegada con cinta gris en la pared de un museo? No tiene sentido. O sea, y eso es lo que produce la comedia. O sea, es una interpretación tradicional schopenhaueriana del significado de comedia. Lo que hace este güey es justo reivindicar y decir, no, pues, que sigue siendo una banana. Y el objetivo de la banana, para nosotros como seres humanos, es ser comida. Pero no es su rol hacer eso. Es como si vas a un... No es su rol a la que te refieres. Es como si yo voy, por ejemplo, ahora fui a ver a Jerry Seinfeld. Sí. Me dio risa. Mi rol no es dar risa. O sea, yo me puedo parar y a lo mejor bajarme los pantalones y enseñar las nalgas y va a ser chistoso, pero me van a meter a la cárcel. Sí. Porque no se espera que yo sea el güey que hace el acto de comedia, ¿no? Es lo que hacen los hecklers. Tratar de robarse el protagonismo, ¿no? En un momento. Dice que aquí la gente viene a reírse. Yo quiero que se rían de mí. A lo que voy es que, otra vez, y retomando la misma idea del sesgo de encuadre, pues, sí, a lo mejor no tiene el mismo mérito que tiene una escultura de mármol con cierta técnica, pero, pues, no sé, a lo mejor si lo analizas desde el punto de vista de documentación histórica, podrías encontrar los argumentos de decir, pues, bueno, esta banana representa, con estas características, algo. Es como, por ejemplo, si, no sé, güey, imagínate que en un museo están exponiendo una piedra lunar. Y tú agarras esa piedra lunar y la avientas, la rompes. La pones en una bolera y descalabras un niño. Es una puta piedra. Pues, no, güey, es una piedra lunar. Estaba siendo expuesto. Sí, la idea de qué es aquello que dota el sentido de los objetos en el mundo. Yo creo que la pregunta de qué es el arte ya no es una pregunta tan interesante. A mí no me parece una pregunta tan interesante. La pregunta que me parece interesante es qué hace el arte en un determinado momento histórico. No tanto, o sea, yo ya no soy, ya no puedo ser esencialista en un sentido de para que sea arte tiene que cumplir con todas estas casillas. O sea, porque si te pones así, güey, vas a crear un molde, ¿no? Y decir, ahora déjame aplicar este molde a todos los diferentes momentos históricos donde se ha usado la palabra arte y ver si cumple con mis casillas de lo que es el arte. Porque eso sería trascendentalista. Decir, el arte tiene una esencia que trasciende el tiempo, ¿no? Yo ya no pienso así. Yo ya soy antiesencialista. Pienso que la definición de arte, más bien lo interesante es, qué puede hacer el arte en diferentes momentos históricos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hace la banana pegada a la pared con cinta scotch? O sea, ¿qué es lo que busca producir? A lo mejor es una crítica a el arte ahora está completamente banalizado. Cualquier objeto dotado de sentido de manera subjetiva puede ser interpretado como arte. Y también esto revela muchas de esas cosas raras que pasan. Por ejemplo, digo, la neta, es una noticia que podríamos ver también, que unos güeyes en Francia metieron un vino de cajita de esos de cinco euros del supermercado a un concurso y ganaron primer lugar. No mames. Sí, güey. ¿Al chile? Sí, 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 sí. Se hizo súper viral, súper famoso en el mundo de la gastronomía, porque pues es de que obviamente es mame. O sea, obviamente es mame todo esto de las notas. A ver, sí tiene algo real. Yo creo que sí hay vinos que dices, esta cosa sabe horrible. Y hay vinos que dices, no mames, sabe bien chido. Pero también es verdad que hay vinos muy simples que cumplen con todas las características de un gran vino. El problema es que no se puede tratar como tal porque existe este tema de la escasez, la demanda. O sea, el decir que una banana porque está pegada a la pared con cinta scotch vale 120 mil dólares es completamente arbitrario. Sí, totalmente. O sea, porque podrían ser 120 millones o podrían ser 120 dólares. El número está completamente arbitrario por supuestamente un mecanismo que regula los precios internamente entre la oferta y demanda de los curadores de arte. Pero los curadores de arte se ponen de acuerdo, güey. Sí, pero sin embargo está definido. O sea, yo... Bueno, está... A ver, está acordado. Exactamente, está acordado. Pero no está fijado. No está fijado, pero está acordado que vale eso. Entonces existen argumentos para generar acciones legales con un precedente de un valor que es bastante difícil de pagar. Yo creo, analizándolo desde el punto de vista del estudiante, que dijo... Porque lo he pensado. A ver. O sea, yo creo que dije... O sea, que el vato pensó. Dije. Yo creo que... Proyectándome bien claro. Yo creo que el güey dijo... Mira, sé que hay mucho riesgo en agarrar esa banana y comérmela así por mis huevos. Sin embargo, yo poniéndome en el punto de vista del artista, yo creo que el artista definitivamente anticipó que esto iba a pasar. Era una consecuencia... Era un bait. Era algo que sabía que iba a pasar. Era bait. Y yo creo que el artista incluso estaba esperando que pasara porque iba a valorizar de una manera más cabrón su obra. Similar a lo que pasó con la Mona Lisa, que los intentos de robo hicieron que se volviera la obra más famosa del mundo. Yo creo que este güey que se comió la banana hizo ahora que la obra sea más popular, más valiosa, porque incluso va a haber más seguridad... Claro, güey. ...alrededor de la banana. De una banana. Entonces yo creo que el artista estaba esperando que eso pasara. Y yo creo que el güey que lo comió dijo, este vato quiere que pase eso, pues yo voy a ser el pendejo que lo haga. Y me imagino que le salió bien, al menos que el güey haya tenido que pagar. Estás bien, pendejo. Yo creo que... Bien, pendejo. Es un gran punto. ¿Sabes qué sería todavía más maquiavélico? Que el artista le haya pagado a alguien para hacerlo. Sí. Eso hubiera sido el ultimate maquiavelo move, güey. A ver, no creo que sea descabeado. No, me parece descabeado tampoco. Y más porque el güey lo hizo con una tranquilidad que incluso... Sí, que le dijeron de que, güey, no te voy a meter el bote, no te preocupes. O sea, vamos a hacer todo el cagaro legal y al final vas a acabar... O sea, no hay pedo, hazlo. A ver, y es... Porque la pregunta aquí es, o sea, tanto el museo o la galería lo podrían haber demandado, feo. Y otra cosa fue en Corea del Sur, ¿verdad? Sí. Corea del Sur. Que también me parece, o sea, contextualmente es un lugar de mucha... O sea, de una cultura muy pulcra, de mucha prudencia, de respeto, ¿sabes? De, pues digo, más asiática, ¿no? Muy parecida a Japón en algunos sentidos y a China en otros sentidos. Pero de, o sea, de respeto, de comportarte muy bien en público. Ahí no hacen lagartijas en... No, por ejemplo, ahí es muy raro que veas ese tipo de noticias en Corea del Sur, güey. En Japón es muy raro que veas ese tipo de noticias, ¿me explico? O sea, verías otras cosas. O sea, me haría muy raro que lo viéramos ahí. Y aquí creo que es especialmente extraño que pase esto porque es como que un evento de arte donde tienes una pieza que vale una fortuna enfrente. No hay nada que te obstruya de interferir con la obra, pero tu superyo está tan cabrón. O sea, tu superego es tan pesado que dices, no puedo. Solo un perverso realmente lo haría. Sí. O sea, el perverso dice, no, sí me lo voy a comer, me vale mal. ¿Qué probabilidad le das a que fuera alguien pagado por el artista? Híjole, güey. Porque, pues definitivamente... ¿30? Yo sí le doy algo bastante alto. Sí, un 30, yo creo. Un 30, un 20, más o menos. Digo, tampoco se me hace lo más probable, pero una en tres, una en cuatro. Es más común de lo que quizá nos imagináramos. O sea... Porque el mundo del arte todo es como un gran happening, güey. No, y el hype se genera de esa manera. Sí. O sea, hay un libro que se llama Trust Me, I'm Lying, de un marquetero que se llama Ryan Holiday, que ahora el vato es autor y habla de estoicismo, pero antes era marquetero. Y su primer libro habla sobre su experiencia siendo el Head of Marketing de American Apparel. Que de hecho lo tiene Héctor, se lo presté y nunca me lo dolió porque cagaba. Cagaba y leía con esos libros. Los libros... Tiene partículas. Hijo de puta, ya se me ha olvidado, hijo de puta, güey. Los libros no se prestan, los libros se regalan. Los libros no se prestan, los libros se regalan. Hijo de puta, güey. Yo sí te lo presté, güey. Ahí te lo traigo. Los libros no se prestan, güey. Y el vato hablaba sobre cómo un... Un director de una película que se llamaba... ¿Cómo se llamaba tú que lo leíste, güey? El pinche director. No lo he leído. Chinga. No lo he leído. Se llama Tucker Max, Tucker Max. Lo contrata para hacerle publicidad a una película. Y el güey contrata un espacio publicitario en una carretera para poner un póster. Y el güey auto-vandaliza su propio póster. Y crea un blog diciendo que alguien quiere censurar la película. Y la vuelve súper famosa. Entonces, con ese blog inventado, lo que él hace es que se lo pasa a un blog... Un poquito más grande que ese blog que no era inventado. Y se lo compra referenciando a este. Y ese link de ese blog se lo pasa a un blog más grande. Y así se va por el caminito hasta que llegue a CNN, güey. Con una noticia falsa sobre que el vato auto-vandalizó su propia película. No, mames. Pero supo... No es algo tan... Gran movida, eh. Muy maquiavélica. Supo que... En qué grupos moverse. Porque creo que era algo de la religión o algo así. Entonces se fue con esos grupos. Ah, ya. Con esa gente que compra esa paranoia y la transforma en teoría. O sea, lo que voy es que este güey podría agarrar la bandera. Fácilmente. Me están intentando censurar mi obra. Pues, güey, Banksy, cuando molió su propia obra de arte. ¿Te acuerdas? Que después de él mismo destruirla, valía el triple, güey. O sea, no dudo que tenga algo que ver con eso. Porque aparte... Y justo eso es lo que quería llegar como punto final de esto. Es de estas nociones de apariencias porque son objetos únicos, eh. O sea, algo que es importante entender aquí es que... Es muy difícil hacer esto con cosas que son producidas en serie. O sea, tú no puedes hacer esto con un tenis o... O sea, es como que... Ay, güey, alguien rompió un tenis. Pues a lo mejor lo vas a hacer un poquito más valioso. Pero si hay 100 millones de copias de lo mismo. Que alguien rompa uno, vandalice uno, no es tan importante. Pero pasa mucho en el mundo de los valores abstractos. Porque esta cosa es una pieza única. Es la obra de arte. Porque digo, la gente se come bananas todo el tiempo. Pero nadie es noticia. Es esta banana. Pero lo que se me hace interesante, porque estoy de acuerdo contigo, pero la parte que como que me conflictó de todo esto es, por ejemplo, la Mona Lisa, que existen tantas réplicas, tantas copias, que ya es muy difícil diferenciar uno de otro. El mame está alrededor de... Eso es lo original, ¿no? Claro, claro. Ahí lo explica muy bien Walter Benjamin hablando del aura del artista. O sea, la idea del aura del arte es que existe esta idea de irreplicabilidad. O sea, que el objeto original es irreplicable. O sea, es irreplicable no solo en el sentido de la técnica, porque obviamente en el contexto que estamos superindustrializado, supermoderno, puedes hacer una copia idéntica. O sea, incluso en el papel idéntico y que se siente idéntico. Pero no es la pieza original. Es similar a lo que se puede comparar con el alma, ¿no? El humano, que somos más que la suma de nuestras partes. La pieza de arte, en ese sentido, es más que la suma de sus partes, que acaba siendo el aura o el alma de la obra que es lo que el artista transmite. Tal cual. Que son puñetas mentales. Pues mira, sí y no. Porque lo que representa es que en su momento sí fue una obra única. O sea, el hecho de que haya llegado al punto de la escabilidad y irreplicabilidad en la época de la reproducción industrial, más bien es resultado de que el original fue tan importante que exigió a que se hicieran copias de la misma, ¿sabes? Pero tanto es... Más bien, la cantidad de copias que existen de un original valida la importancia del original. No le reduce el valor. ¿Sabes? Porque solo existen copias porque el original es sumamente valioso. Porque existe un deseo por apropiarse de esa aura, de ese algo especial que tenía la Mona Lisa. Entiendo con obras de arte, pero eso se podría contraargumentar, por ejemplo, con la música. Que tienes estas masters originales de las canciones y el hecho de que ahora sean muy... O sea, que estén disponibles para todo mundo porque hay una cantidad infinita de copias, hizo que realmente ese master valiera nada. Claro, pero también acuérdate que la manera como nosotros sensorialmente entramos en contacto con la música es diferente. La pintura, la escultura. Porque, o sea, tú... Son consumos de arte instantáneo. Pues las películas, entonces. Claro, la película tú también necesitas una secuencia. O sea, necesitas ver la secuencia porque si no, no tiene sentido. O sea, yo te puedo decir, oye, esta nota es la nota del refrán de Peso Pluma. Pues digo, chido, pues es la misma nota que he escuchado un trillón de veces. Pero la fotografía... La fotografía también es una cosa. O sea, la puedes ver de manera instantánea. O sea, la puedes apreciar y le encuentras significado. Pero instantáneamente puedes ver la fotografía y ya entendiste la foto. Sí, sí, sí. Pero yo sí argumentaría que el hecho de que haya copias infinitas de una fotografía ha hecho que valga menos. O no crees así. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe, güey? No sé. Puede funcionar como marketing para la misma foto y quieras ver la original, güey. Claro, porque la... Es que fíjate que esto ha pasado en diferentes periodos históricos de que siempre que se inventa una tecnología que permite la réplica de un original, se pone en juicio si la original sigue teniendo valor, ¿no? Es como que, por ejemplo, cuando se inventó la fotografía, la gente decía, ya no va a haber pintura. O sea, ya murió la pintura. Porque, ¿para qué vas a querer seguir pintando paisajes si la foto sale infinitamente mejor? Pero es que el valor de la pintura no es capturar una fotografía del mundo. Es que el intérprete, o sea, el artista, a través de su técnica y la manera como ve el mundo, lo capture de una manera específica. El impresionismo, el dadaísmo, cubismo, ta, ta, ta. O sea, diferente gente hace diferentes cosas con la manera como ve el mundo. Igual que el fotógrafo. El fotógrafo tiene una calidad de enfoque, de encuadre, de exposición, ¿sabes? De composición. ¿Qué es lo que le da valor a esa fotografía? Tú la puedes replicar, pero lo que estás replicando es el punto de vista del fotógrafo. Sí, pero mucho más limitado. O sea, entiendo que existen estos acercamientos que te dan un estilo, pero en la pintura es infinitamente mayor a una fotografía. Porque es más imperfecto. O sea, en una fotografía tienes esta flexibilidad, pero muy limitada. No, no se compara. O sea, en 10 variables. Pero entiendes por qué una no destruye la otra. O sea, la capacidad de lo altamente replicable que son las fotografías no acabó con la pintura. O sea, de la misma manera que dices, güey, pues es que la música va a acabar con las óperas. No. O sea, no cumplen la misma función. O sea, no transmiten el mismo mensaje o no te hacen sentir lo mismo. Entonces, son cosas que cumplen funciones diferentes. El arte, la verdad, es que es bastante abstracto y es muy raro de hablar. O sea, y lo que para mí es un punto muy molesto es que la gente trate de reducirlo simplemente en objeto de consumo. Es que el arte también me hace impresión que es ese tipo de cosas que al tú instanciarlo o al tú hablarlo, lo deformas, ¿no? Lo cambias. O sea, el hecho de que tú menciones algo y le estás agregando un peso quizás artístico a algo que a lo mejor no lo tenía. Sí, que a lo mejor no era, güey. Eso es similar a, pues no sé, al hablar tú de ello, lo moldeas, lo cambias, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, es lo que lo vuelve muy difícil de agarrar o de limitar. Sí, y justo eso. Aparte, como que le pones palabras, le pones contexto, le hablas de política, de economía, de happenings, es que hay, güey, pues es que igual y eso no era, ¿sabes? Pero pues, para lo mejor también esa era la intención que lo usaras para hablar de otra cosa. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a la que sigue. ¡Qué pasa, el desgraciado! Bueno, esta otra nota es sobre un hombre que tiene prohibido el acceso a EasyJet. ¿Por qué, güey? Gran tipo, ¿eh? Ya vi la foto de la cara y dice Es el mismo güey que se comió la banana, de hecho. Bueno, Kieran Harris es un hombre cualquiera, solo que cometió dos pequeños errores. A ver. El primero es que tiene un homónimo y además nace, y el segundo es que además nace el mismo día que él. ¿Cómo, güey? O sea, tiene una persona que se llama igual y nace el mismo día. Y nace el mismo día, así es. Ah, cabrón, güey. El problema con esto es que esta persona ha sido vetado de una aerolínea y fue sentenciado... Bueno, ese homónimo fue vetado de la aerolínea y fue sentenciado a 12 semanas de prisión por estar borracho en un vuelo y ponerse agresivo. Espérate, ¿él o el homónimo? El, el, el otro. Ajá. Ah, no mames, su doppelganger. Obviamente esta persona, Harris, fue al aeropuerto y se dio cuenta que no lo dejaban subir al avión por este antecedente y pues él no lo había dicho. Dice Harris que esto es normal, que le pasen este tipo de cosas. La otra vez la policía llegó a su casa con chalecos antivarras a interrogarlo hasta que se dieron cuenta que no era el que buscaban. Ah, cabrón, pobre vato, güey. Sí, ¿cómo se llama? Kieran? Kieran Harris. O sea, ni siquiera se me hace un hombre tan normal, güey. O sea, Kieran... Por eso, por eso es tan... Por eso está tan afectado, güey. Por eso es tan específico de que hay alguien que se llama igual que él. O sea, a mí siempre me ha, me ha fascinado las personas que tienen relaciones con nosotros de... O sea, por variables arbitrarias. Por ejemplo, tu vecino de número. O sea, tú tienes un celular y hay un celular que tiene uno más. Un número diferente. Y uno menos. Y eso es tu vecino de número. Y le puedes mandar mensajes, platicar con él, son tu vecino de número. Y son vecinos de número. Le has mandado mensajes. No, no, no. Deberías. Es un obsesivo, acuérdate. Ah, sí. Tú no lo haces. Tú solo quieres que alguien lo haga. Yo solo quiero que alguien lo haga. Sin embargo, es como que hay una relación que tenemos. Somos vecinos. O sea, hasta sientes una hermandad de que sí, compartimos algo y es que es completamente arbitrario. Este güey le tocó ser homónimo de un vato que no tiene relación con él, pero pues al parecer es un vato... A ver, dinos tu número. No, no, es... Ah, chingados. Casi, casi. Casi consigo el celular para verte en público. Te hubiera arruinado la semana, güey. Sí. Tú tienes homónimos. ¿Has conocido homónimos? Un Diego Ruzarín. No creo, güey. ¿Por qué no? ¿Ruzarín es muy raro? No, no tanto. Diego es muy común. En el norte de Italia hay muchos. O sea, en el norte de Italia hay muchos ruzarines. Este, Diego, fíjate que no sé. Puede ser. Voy a buscar, güey. Debes de tener homónimos. Seguramente. Digo, Roberto Martínez debe de tener un chingazo, güey. Sí, güey. Yo vivo la vida en difícil. O sea, yo me metes... O en fácil. Pues no, güey. Si tú eres el que hace las cosas malas, los otros Robertos las pagan. Es fácil para mí perderme en... Sí, pues depende de dónde lo analices. Yo creo que si existe un homónimo tuyo... No, qué huevo. ...ha de decir, puta, este pendejo ahora que dijo, güey. Este pinche comunista, güey. Así de que... El vato es de que está en Italia deseando de que... No, maledeto comunista de merda. Seguramente debe estar ventando la madre. Está bien, ni modo, toca yo. Te chingaste, güey. Pero debe de haber... O sea, a ver, aquí lo primero que me parece raro es que el nombre sea tan extraño. Lo otro es que cumplan años el mismo día. Que eso también es de que hay, güey. O sea, gran probabilidad. Y es inglés, ¿no? ¿Es Inglaterra? Sí. ¿Británico? O sea, pues digo, tampoco son tantos. Sí. Como para que existe exactamente la misma persona con el mismo nombre, con el cumpleaños y el mismo día. Es una gran coincidencia, güey. Y aparte, ¿se parecen? ¿O no dice nada sobre el caso? No, no dice nada. No tienen la foto de la otra persona. Que aquí también... Digo, está raro. Siento que vamos a llegar a este momento histórico donde el problema de las identidades va a ser... Va a ser un gran pedo. O sea, de compruébame que estás muerto. ¿Sabes con qué? Compruébame que no estás muerto. Compruébame que no hiciste esto. O sea, es lo raro de la presunción de inocencia. De eres culpable hasta que se pruebe lo contrario versus eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Porque aquí realmente la manera como lo están tratando es con una presunción de culpa. Que es, o sea, tú ya llegaste. Tú ya eres culpable. O sea, tú me tienes que convencer de que no eres culpable. O sea, tú llegaste y dices, güey, tú no te puedes subir al avión. Espérame, ¿por qué? No, no, no. Aquí dice que tú no te puedes subir al avión. O sea, pruébame que estoy equivocado. Es de que la madre deja. Voy a sacar papeles para probarte que la acusación es falsa. De que, bueno, mames. Ahora que estaba regresando de Los Ángeles, la Uber que me tocó del camino al aeropuerto se llamaba ISIS. Y dije, no, mames, qué difícil la va a detener. Te llamas ISIS, güey. Y en Estados Unidos, güey. En Estados Unidos. No, qué duro, güey. Pues es como la gente que se llama Alexa. O sea, Alexa de Amazon arruinó completamente. Arruinó ese nombre, güey. Sí, sí. Arruinó ese nombre. Fíjate que, güey, que en casa no... Y eso es reciente. Alexa es reciente. Gran punto. No lo había pensado, güey. Fíjate que en casa no, en el negocio que tenía antes de pandemia, había una chava que trabajaba con nosotros. Muy buena, por cierto, brillante la chava. Se llamaba Alexa. Y todo el día las bromas más estúpidas. Pobrecita, güey. Neta, güey. O sea, cringe. Porque dices, o sea, haces la primera broma. Y dices, ah, that was pretty cool. Y luego ya pasan seis meses y dices, ya cállense, por favor, güey. Es como que déjanla en paz, güey. No, y esa primera broma, pues lo que tú crees que es la primera broma para esa persona ya es la doscientos, la trescientas. Y debe estar hasta la madre. La cantidad de gente que llega te dice de que es intrínseco. O de que ya le dice, oye, Diego, ¿por qué crees lo que crees? Porque, ah, mira, nadie nunca me va a preguntar. O es para ser una guay, que hoy debería ser un podcast de esto, güey. ¿Qué te lo sí? Sigue tu madre, güey. Es un podcast de tu puta, güey. Sí, tranquilo. Imagínate si te llamas Alexa, güey. Sí, qué hueva, güey. Qué hueva, neta, sí, qué hueva. Sí, cierto, güey. Qué difícil cargar con esos estigmas que te superan como persona. En su momento había un comercial aquí en México muy famoso de un mayordomo que se llamaba Jaime, que le dicen Jaime. Y todos los Jaimes era ese. Ah, qué hueva. Qué hueva, sí, cierto. Qué terrible que tengas ese estigma, ¿no? Y te puede tocar, o sea, a lo mejor el día de mañana hay un Diego que... Se huele súper mega famoso. Se huele súper mega famoso y... Y te vienen a decir. Y actual y te irán la madre. ¿Por qué te dicen un Roberto Fox? A mí me pasó con el apellido Ozuna. Ozuna, yo soy Roberto de Martínez Ozuna y ahora hay un reggaetonero muy famoso que se llama Ozuna. Y siempre que doy mi nombre, Ozuna. Y ya, que me reggaeton, no, pendejo, la mía es con ese. O sea, es cagante. Respeto y saludos a Ozuna. Me está saliendo un lado bien hater de Roberto. De vos en el cloud. Me gusta, sí, 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 me gusta. Empatizo con el buen Kieran Harris. Déjalo en paz, güey. Déjalo en paz. ¿Por qué te pusieron Roberto? O sea, tú sabes la historia, por qué escogieron tu nombre. Por mi papá, se llama Roberto. Ah, por tu papá. Es muy sencillo, sí. Ah, sí, está fácil. No se quisieron complicar la vida. Sí, güey. La mía fue por Diego Maradona, güey. Está bien raro siendo brasileño. Sí, sí, sí. Es que mi papá era muy fan de fútbol. O sea, qué raro que sea de qué, güey. O sea, fue por Diego Maradona. Sí, 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 literal. Pues sí, pues nací en el 82. Estaba en esos muy buenos momentos. Qué difícil. Y mi hermano fue por un personaje en una novela. No mames. Sí, güey. O sea, qué raro pensar de qué por qué te pusieron el nombre. Y luego también, ah, mira. Ahora hace sentido por qué puedan tener una fecha de nacimiento similar. Porque los nombres también se ponen de moda por épocas, güey. Entonces, de repente es de que, güey, ¿cómo te llamas? Dainari. No. No, y también, por ejemplo, no sé qué tan probable es que tú le pongas a tu hijo André. Por guiñaga. Nada probable. Ajá, pero imagínate que tú eres fanático de Tigres. Tigres queda campeón y tu hijo nace la siguiente semana. No mames. En esa semana hay una mayor probabilidad de que haya Andrés. Entonces pueden compartir. Güey, gran punto, güey. O sea, lo arbitrario solo es arbitrario, mientras las variables que las conectan no son evidentes. A ver, yo, quizá vamos a estirar demasiado la lía. A ver. Pero el tema de los signos zodiacales. Ching, ya venía una estupidez. A ver, no, no, yo definitivamente no creo en los signos zodiacales. ¿A qué horas naciste, Roberto? Sin embargo, creo yo. A ver, ni siquiera tienen que ser los signos zodiacales, güey. Vamos a analizar. Existen libros en donde, por ejemplo, analizan la probabilidad de que un niño se vuelva un deportista profesional. Y esa probabilidad tiene que ver mucho con los meses. Y esos meses tienen mucho que ver con los años escolares. Porque si tú eres un niño que nace en enero, generalmente vas a acabar jugando en una liga infantil en donde tú vas a ser un niño que va a estar más desarrollado. Yo soy de noviembre y yo siempre he sido chaparrito. Ahorita ya no tanto, pero en morro era muy chaparrito. Entonces yo siempre estaba en desventaja, güey. Si yo hubiera nacido en enero, que lo hubiera apreciado, esa desventaja se hubiera ecualizado, ¿no? Al revés, güey. Hubiera tenido 10 meses de crecimiento para poder equipararme un poquito más con mis compañeros. Hubiera estado en otra generación. A lo que voy es que los signos zodiacales están atados con los meses. Esos meses, en ciertos estilos de vida, genera personalidades que van ad hoc a sus condiciones materiales que tienen mucho que ver con en qué mes nacieron. Eso lo he estado pensado, la neta. No, es un gran punto. Yo acabo, estuve leyendo un libro de un economista. Muy sagitario mi punto, ¿no? Muy, muy sagitario. Muy Géminis, güey. Estuve leyendo un libro de Stiegler, un economista muy bueno, que hablaba de que hasta un 90%, hasta con un 90% de probabilidad, se puede predecir el sueldo promedio de una persona con su fecha de nacimiento, código postal, género y etnia. A la verdad. 90%. O sea, el vato puede predecir con 90% de probabilidad tu sueldo con cuatro cosas. Es una mamada, güey. O sea, es una mamada que, pero pues digo, hace sentido. A ver, güey, si sí, debería ser un programa en donde tú nada más pongas esos cuatro inputs y te... No dudo que exista, güey. Después lo buscamos. Seguramente debe existir. Seguramente existe. Sí, porque si es tan sencillo, nada más con cuatro variables y la neta se... ¿Y la tiras al 90? Sí, estaría muy cabrón. Pues sí, güey. Digo, para sorpresa a absolutamente nadie. O sea, lo escuchas y dices, pues sí, es como que eres negro, mujer y naciste en un project de Detroit. Código postal. Código postal. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, etnia y género. Ya, etnia y género. Qué cabrón. Con cuatro cosas te dicen 90% de probabilidad, te dice tu latina tu sueldo promedio de vida. Qué cabrón. Es una mamada, güey. Ah, ¿de vida? De vida, güey. Toda la vida. O sea, de que tu sueldo va entre... Que empieces a trabajar hasta que te retires, tu sueldo promedio van a ser 12 mil dólares. Digo, también hay que ver ese rango, ¿no? 90%. No, no, no. Ese rango de esto a esto. Pues el promedio de tu sueldo de que empiezas a trabajar hasta que te retires. Ah, el promedio del sueldo. Ok. O sea, es tu average salary from first work to retirement. Ya. Sí. Sí, a lo que voy, por ejemplo, hay ciertas páginas que estiman el sueldo de YouTubers. Y tú te metes a esas páginas... No mames. ...para te poner un rango de... Gana de 5 mil, 80 mil dólares. Ay, güey. Sí, gracias, güey. O sea, sí. Pronóstico de temperatura. Entre 0 y 100. De acá, gracias, güey. Déjame llevar un traje de hazmat y una sombrilla o eso. Oye, ¿a poco eso no es fácil de calcular? Pues depende. No, no es tan fácil. ¿El promedio de ingreso de un YouTuber? Sí, se hace difícil, güey. Es fácil, nada más que muchas veces se sobresimplifica. Ya. Porque tienes que considerar... O sea, viendo el tamaño de un canal, más o menos, te podrías dar una idea de cuánto se mete en monetización. Sí. Generalmente, estas páginas le fallan porque solamente ven el tamaño del canal y ven las visitas. Lo que tienes que considerar es la longitud promedio de los videos, porque lo que realmente te acaba generando son los... Los videos largos. Los minutos vistos, que se acaban dando más por los videos largos. Y también el tema en el que tú te desenvuelves. Si tú hablas de economía o tecnología, tus ads van a ser mucho más redituables a que si tú hablas de, no sé, algún otro tema que no sea tan... Sí, claro, de filosofía que nadie patrocina. A lo mejor, sí, la filosofía seguramente no paga tan bien. Sí, 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 paga horrible. Pues la tecnología y las finanzas pagan muy, muy bien. Pero sí. Y esto se acaba volviendo un sesgo de confirmación de que más gente habla de sus temas, porque acaban siendo más rentables. Acaba siendo esa fuerza sutil que acaba moldeando el diálogo. Totalmente, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Qué pasa, el desgraciado? Pizarro. Bueno, hay que hacer eso. Pizarro. Pizarro. La siguiente que les traigo es el raro caso de las lluvias de rana. Híjole. No sé si las habían escuchado. Una de las señales del apocalipsis. Han habido muchos incidentes de... Lluvias de sapos. De las lluvias de rana. Según una página de internet, en 1873, en Kansas City, pasó una lluvia de ranas. También en 1882, 1921 en Londres. Se van varias. ¿Han habido varias alrededor de la historia? ¿Nunca habías escuchado de las lluvias de rana? No, güey. O sea, yo digo, nunca había visto en un... O sea, lo había como visto así. Sí. Pero en las caricaturas, de repente, sale que lluvia en rana. Que lluvia en rana. Era una plaga bíblica, ¿no? O sea, una de las plagas bíblicas era muy... Me imagino, porque sí he visto imágenes de lluvias de ranas. Órale, güey. La última fue en el 2005, en Serbia. Y se dice que este fenómeno es causado por, a lo mejor, tormentas o fuertes aires que llevan las ranas a... Que levantan los sapos, ¿no? Porque algunas ranitas son como muy ligeras. Entonces, se las lleva el aire y después lluvia en otro lugar. Entonces, realmente no es una lluvia. Más bien, es como una... Como recaudación y depósito en otro lugar. Un desplazamiento. Un desplazamiento de ranas de un lugar a otro, güey. ¿Cómo reaccionarías? No mames. Sales de tu casa y es de que... Ah, amor, está lloviendo sapos. Se hace que se cancela el plan de ir a comer con tus papás. Está lloviendo demasiado. Es una gran excusa, ¿eh? Es una gran excusa. Suegro, no voy a ir porque está lloviendo sapos. De que... Ah, ok, no te preocupes, mijito. No mames. Pero hubo una lluvia de sapos, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Hubo... Sí. ¿Muchos aire? ¿Mucho viento? Sí, que hubo una tormenta. Y eso ocasionó que cayeron ranas. Me imagino. ¿Cuántas... ¿Qué frecuencia de lluvia de sapos tendrías que exigir para decir que las lluvias de sapos son normales? ¿Qué instancia? Una vez al año, una vez al año. ¿Una vez al año ya son normales las lluvias de sapo? Pues normales en el sentido de que son anuales. Ya. O sea, pasan siempre, siempre pasan. Tu cumpleaños es algo normal. Claro. Anual. O sea, hay una recurrencia que te dice, este pedo sí jala. O sea, si... O sea, llega un... O sea, ahorita, por ejemplo, cumples años, ¿cuántos cumplirías? 41. Ya no le haces tanto peda. No. Ya cumpliste 41 veces. Sí, uno más. Yo creo que las lluvias de ranos llegarían más. Una vez al año. Incluso una vez cada tres años. Dirías, ah, como un año bisiesto. ¿De qué? Pues pasa. Acá los registros dicen que desde 1873 han habido ocho. Al menos registrados. Güey, son pocos, güey. Sí, la verdad. Es bastante baja la incidencia. Fíjate que... Sí, a ver, aquí también hay que contextualizar. Textualizar, seguramente cuando se escribe la Biblia, si es que, o sea, en el idioma original, en ese arameo primario, este, pues tuvo que haber una incidencia de esto. Alguien la vio y dijo, va, todo el mundo se va a acabar, ¿sacas? O sea, esto nunca había pasado. Si están lloviendo sapos, el mundo se va a acabar, es seguro. Güey, es que, o sea, fíjate que también me he puesto a pensar en cómo se interpretaban los fenómenos meteorológicos antes. Me tocó estar en Nueva York cuando estaba todo amarillo. Ah, sí, cierto, güey. Yo estaba ahí, güey. ¿Qué pedo? Salías del hotel, todo estaba amarillo, era increíble. ¿Era amarillo o rojo? Amarillo. Era amarillo, era como el filtro Cepi, el filtro... Era todo amarillo, era, güey, volteas a ver, era increíble. Era como estar adentro de unas películas sobre México. Güey, yo dije, si esto fuera en mi... Porque aparte fue un fenómeno que fue por un incendio. En Canadá, sí. No fue ni siquiera por algo que suena tan... Fue doble incendio en Canadá. Fueron demasiados incendios. La calidad del aire estaba terrible. Olía, de hecho, a quemado el aire. Ah, la madre. Entonces, yo salí y dije, no mames, si esto hubiera pasado en 1732, yo hubiera pensado que el mundo se estaba acabando. Dije, viene el apocalipsis. ¿Qué otra cosa podrías interpretar, güey? Qué fuerte, güey. Era un fuego que venía de otro país, o sea, de muy lejos. Entonces, yo me imagino que en mil... ¿Cuándo fue el fenómeno? En 1873, en Kansas City, de repente ven sapos caer del cielo y dicen, a la verga. Sí, güey. Se va a acabar todo, güey. El domingo la iglesia estaba hasta la madre. Se va a acabar. Hasta la madre. No cabía un alma en la iglesia el domingo, güey. A ver, y justo te iba a preguntar, ¿y cómo se comportó la gente en Nueva York? O sea, la vida estaba como sin nada. Sí. ¿Neta? En un principio fue que, a la verga, qué pedo. Y lo ya. Sí, sí. No mames. O sea, yo salía a turistear, seguía caminando, todo se veía amarillo. Sabía que me estaba llegando a la verga los pulmones. Tomando fotos y videos y la madre. Sí, pues nada más te impresionó un rato y te dije, a la madre. Entonces, a ver, todo por el contexto amarillo. Pero a ver, güey. Y lo amarillo, amarillo así duró como unas cinco horas. Ah, ok. No fue tanto. Sí, o sea, bueno, fue como de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, un poco más. O sea, un día prácticamente. Un día, ¿se cuenta? Sí, un día de sol. Pero empezó muy amarillo y ya al final terminó un poco menos amarillo. Y el siguiente día ya nada. El siguiente día un poco, pero no nada en comparación de lo... O sea, sí era muy, muy cabrón, güey. Justo lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, es de que te toca la primera lluvia de sapos y dices, ah, cabrón, algo está mal. ¿Sabes? O sea, algo está mal, no mames, hay que ir a rezar. O un científico diría, hay que investigar. O alguien diría, ¿qué pasó? O sea, te lo tomas en serio. Sí. Siento que ahora, por la manera en cómo tenemos acceso a la información, es de que, ay, güey, llovió sapos. Meh. ¿Sabes? Eh. O sea, es de que, oye, güey, se veía todo amarillo en Nueva York. Meh. No hay pedo. Sigue turisteando. O sea, siento que también ese dominio sobre el saber nos da un falso sentimiento de confort. Totalmente. Porque te diría, a ver, ninguna lluvia de sapos debería ser normal. ¿Sabes? Ni una. Y el otro punto es de que ni un día completamente rojo amarillo en Nueva York debería ser normal. Si hay lluvias de sapos que son normales. ¿Pero qué traves son normales? Son infrecuentes, pero, o sea, que están dentro de lo pronosticado. Pero normalizables, no. O sea, normalizables al punto de, no importan. O sea, siempre importan. O sea, sí, sí. Pero a ver. Siempre que llueven sapos es un evento importante. Pero en Kansas City en 1870. ¿Cómo no? ¿Qué pudieron haber hecho diferente en 1870? ¿Entres en Kansas City? No. No que pudieron haber hecho diferente. Sino que, o sea, a lo que me refiero es que es un fenómeno digno de exploración o de atención el hecho de que lluevan sapos. Ah, sí, sí. A eso me refiero, güey. Te voy a dar mi postura. O sea, yo acabo de cambiar de laptop. Esta laptop es una laptop nueva, ¿no? Felicidades. Entonces, yo tenía una laptop que era muy viejita. De hecho, ya me urge cambiar la misma. Yo exportaba un video de un podcast y, no sé, se tardaba dos horas en exportar un podcast de tres horas. Con esta laptop se tardaba tres minutos. No mames. Yo creo que la tecnología funciona de una manera similar para procesar o renderizar eventos. Lo que antes nos tomaba un análisis muy profundo y toda nuestra capacidad para intelectualizar y saber qué está pasando, hoy en día pasa así. Sí. Por las herramientas que tenemos, porque tenemos demasiado procesamiento y capacidad de cómputo. Qué problemas que antes nos hubieran tomado demasiado tiempo procesar, hoy en día es de que, ah, sí, pues hay incendios en Canadá. Ah, sí, pues hay vientos que hicieron que los sapos acaban cayendo acá. Sí, güey. Lo que me preocupa también es ese sentimiento de dominio sobre la naturaleza que nos provee la ciencia moderna. O sea, y ahí, güey, otra historia que estoy leyendo ahorita que me trae y vuelto loco a la chingada es el Three Body Problem. No sé si ya lo escucharon. El problema de tres cuerpos. A la madre, güey, con esa novela. Está increíble. Digo, está basado en un problema real de física que habla sobre cómo muchas veces hacer predicciones de las relaciones gravitacionales entre dos cuerpos con la física es lograble. O sea, tú puedes aislar variables, encontrar el centro de gravedad, ver cómo ese centro de gravedad tiene influencia sobre los dos cuerpos que se están moviendo. Pero en el momento que metes un tercer cuerpo es de que, Nel, Nel, no se hace. Hay que, hay que como, o sea, hay maneras, ¿no? Y ayer apenas lo estoy investigando, entonces no quiero decir tantas estupideces. Pero hay maneras de aislar algunas variables para, oye, pues es que depende el tercer cuerpo que entre de la relación con los otros dos, hay cosas que son despreciables. Pero, por ejemplo, hay un experimento que dicen, usamos la física para hacer una predicción del movimiento de los cuerpos de nuestro sistema solar por los próximos, creo que, dos billones de años. Con computadoras y así hicieron miles de simulaciones, ¿ok? Repitieron el experimento moviendo la distancia de Mercurio y el sol por un milímetro, ¿ok? Se hizo un cagadero, pero un cagadero al nivel de sistemas volando hacia el infinito, planetas chocando, Mercurio colapsa con el sol o colapsa con la tierra. O sea, un cagadero por moverle un milímetro, un milímetro, ¿eh? Un milímetro la distancia entre Mercurio y el sol. Entonces, el problema de los tres cuerpos es que nosotros tendemos a pensar la ciencia como, o la física, como este marco teórico estable que explica la realidad, ¿ok? Pero también eso esconde muchas veces la relación sutil entre variables que con la más mínima modificación produce un caos impredecible, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, es de que, oye, güey, por los vientos, y ese día específicamente la dirección y la intensidad de los vientos de Canadá hacia el Estados Unidos hicieron que Nueva York se viera completamente amarillo. Pero entonces ya ni siquiera es tanto el hecho de por qué se veía Nueva York amarillo, sino entender, oye, por qué ese día esos vientos, qué relación tiene con los incendios. Aparte dicen que los dos incendios de Canadá empezaron al mismo tiempo, no provocados en lugares completamente distintos, ¿sabes? Entonces, como que ahí lo que siempre despierto es de que, güey, una lluvia de sapos nunca debería ser tratado como un evento normal. Al contrario, nosotros cuando tratamos los eventos como normales, simplemente lo que estamos diciendo es, la física lo explica. Y lo tomas como for granted. Cuando es de que, no, güey, hay un chingadasazo de variables que no entiendes y no eres capaz de correlacionarlas, que de la noche a la mañana podrían desestructurar completamente tu entendimiento de la realidad. Sí. Digo, yo los veo como pequeñas loterías que eventualmente la naturaleza se gana. O sea, entiendo que las condiciones para que existan la lluvia de sapos tienen que ser muy difíciles y muy específicas, como la del filtro amarillo de Nueva York, ¿no? O sea, tiene que haber a lo mejor una cantidad de vientos que pase por una zona que tenga ciertas características húmedas, que haya, que existan muchos sapos de cierto tamaño, que tiene que ser una temporada en donde los huevos están apenas saliendo para que sean sapos bebés que puedan... Chiquitos. O sea, son demasiadas cosas que son como pequeñas loterías. Claro. Que, si la probabilidad es uno en cien mil, pues bueno, cada cien mil días va a haber una lluvia de sapos, que es lo que acaba pasando, ¿no? Entonces, no diría normal, pero sí diría esperado. O sea, son cosas que son esperadas, ¿no? Claro, pero también, o sea, lo raro de esto es pensar que nosotros somos los que necesitamos buscar patrones en la naturaleza. Por eso los patrones emergen. Por nuestra necesidad de buscar patrones. O sea, eso no naturaliza a los patrones. Eso simplemente nos naturaliza a nosotros como humanos que necesitan patrones para entender la realidad. O sea, eso no hace que los patrones sean naturales. A eso quería llegar. Pero lo que está cabrón y tiene que ver con lo que estás diciendo de los tres cuerpos es que la escalabilidad de nuestros sistemas para detectar patrones es lo que nos hacen darnos cuenta de lo mal que están, ¿no? Qué bien. Existen en el mundo de la física, y otra vez lo vamos a coloquializar mucho porque no somos ningunos expertos, pero como lo tengo entendido es que existe una ecuación para calcular el peso de toda la masa que existe en el universo para poder calcular la fuerza gravitatoria que nosotros esperamos que esté en el universo. Claro. Y la diferencia, algo así, pero la diferencia entre el resultado que da esto y lo que debería dar es uno de los cálculos que más pena le da al mundo de la ciencia. Así. O sea, el orden de magnitud, de diferencia que existe entre uno y otro son brutales. Sí, descomunal. Y a eso le atribuyen mucho a lo que se le conoce como materia oscura, que es esa materia que genera una fuerza gravitacional, pero no sabemos. Sí. Es más, hasta algunos dicen que materia oscura está mal dicho porque no es materia, ¿no? Madres. Otra vez, la escalabilidad de nuestros sistemas para detectar patrones es lo que hace que nos demos cuenta qué tan mal están, güey. Mira, la neta, como recomendación, siento que a ti te mamaría el problema de los tres cuerpos. Está chingoncísima la obra, güey. O sea, es un libro, lo van a hacer serie, creo que sale en Netflix el siguiente año, si no me equivoco, pero está muy bueno, güey. Pero muy, muy bueno. Siento que la van a súper mega cagar con la serie, porque van a ser los mismos directores de la última temporada de Game of Thrones, que fue una porquería. Y ya sé, güey, un pobre loto. Pero es una gran historia. A mí no se me hizo tan mal. No, 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 guácala, güey. ¡Qué pasa, el desgraciado! ¡Guácala, güey! Aquí no toleramos opiniones distintas. ¡Guácala! Estás equivocado. Sí, nada. Estás objetivamente equivocado. Eso da para otro capítulo. Qué bueno que explicaste eso de los dos cuerpos y el tercero, porque yo ya me estaba yendo por otro tema totalmente diferente. Dijiste, novela, dos cuerpos, entra un tercero. Y dijiste, me iba a hablar de los tríos. Sale Fabio en la portada. Sí, ajá. Sale un muero mamado. Una relación con dos mujeres o con dos hombres también ha de ser infinitamente más distinta. Exactamente. Más compleja que una sola, güey. Todo tiene sentido. A ver. Bueno, no sé si han escuchado, pero existe una nueva tendencia en Japón, si no me equivoco, que se llama frogization. ¿Qué pedo con los sapos y oye, güey? Fue el día de los sapos. El día de los sapos. A ver. Así como las red flags, en Japón se hizo un estudio a mil alumnos y se dice que hay un fenómeno muy bizarro entre los jóvenes en cuestión de citas románticas. Frogization o la ranización. En la literatura japonesa significa convertirte en rana y se refiere a cuando tú tienes un crush que te gusta mucho por tiempo. Pero el momento en que tu crush muestra interés en ti, ya pierde el encanto y por ende se vuelve una rana para ti. Es lo contrario a besar el sapo y que se convierta en un príncipe. Ya. Así es. A ver. Pues, siento que tú lo vas a explicar mucho mejor con... Con psicoanálisis. Siempre vas a tener deseo, ¿no? O sea, aunque los hacies, siempre vas a buscar... Sí, creo que... ¿Cuál era la frase que no... O sea, tenías una frase que quería decir, pero le iba a decir mal de... ¿Que el deseo siempre es deseo? No. De... Ay, lo peor que le puede pasar a un ser humano... Dila, échala. Sí, a las dos peores cosas. Deberíamos tenerla aquí en un potencito. Pues que muchas de mis frases pueden ser botoncitos. Lo repito un chingo, güey. Déjala la dramática. No te me arranes, güey. No te me arranes. Las dos peores cosas que le pueden pasar a una persona es conseguir lo que quiere y no conseguir lo que quiere. Entonces, aquí... Yo creo que también puede ser un análisis muy interesante de la cultura japonesa y la ansiedad social. También Japón es un lugar donde existe una tendencia hacia la soledad muy grande. Hacia la complicación de tener una relación, güey. A ver, vamos a estructurar esto de una manera más amplia. O sea, primero, está la ansiedad social de conocer a la persona que deseas. Porque cuando lo tienes como crush, está idealizado. O sea, crush es... Tiene todo lo que yo quiero y todavía no conozco suficientes detalles. Para bajarla de ese pedestal, ¿no? Entonces, el crush está idealizado. En el momento que la conoces, que surge el sujeto. El sujeto con todos sus problemas, fallas, hábitos. Se saca el moco. Sus pedos huelen horrible. Lo que sea. Pues la ensapeas otra vez. O sea, la transformas en un sapo. La tenías como príncipe idealizada. Y en el momento que te acercas, surge todo aquello por lo cual ya no le queda el título de príncipe. Sino que la tienes que transformar en rana otra vez. O sea, rana ya sería la persona desidealizada. Pero ese proceso de desidealización, hay que contextualizarlo. Porque esta relación del punto focal del objeto amado con el amor siempre ha tenido algo de ilusión. O sea, la distancia focal de aquello que yo quiero y mi deseo ha producido siempre un tipo de mirage. O sea, un tipo de, ay, tiene cosas perfectas, no mames, está bien bonita, lo que tú quieras. Pero pues hoy en día, las fotos tienen filtro, las selfies se toman de los mismos ángulos, la imagen del otro amado está completamente curada. Es como que es muy fácil crear un gran mirage sobre tu crush. Y mientras más te acercas, más te das cuenta de que, oye, güey, pues es que cualquier otro ángulo te ves horrible. O sin filtro tu piel está de la chingada. O tu aliento huele culero. Pero puede ser también a la inversa, ¿no? A ver. Pues yo siento que mis fotos están de la verga, mis videos están de la verga. Que cuando me van a empezar a decir que, ah, mira, no es tan culero. A mí también me pasa. Fíjate, güey, que con orgullo te digo. Eso es algo bueno, güey. Con orgullo te digo que la gente me ha dicho que, güey, o sea, te ves mejor en persona que mi video. Y la verdad, con madre. Al chile sí, güey. Pero no somos ese tipo de personas que está constantemente curando sus fotos. O sea, tú y yo más bien lo que vendemos es nuestra imagen intelectual, si quisieras verlo así. O nuestra imagen sobre la voz, ¿no? Sí, incluso, digo, aunque, o sea, la reflexión está en entender que la versión curada de ti mismo en redes no va a representar tu versión real. O sea, eso es, eso es. Para empezar, es un fragmento de un, ¿sabes? De un mosaico, si quisieras ver así, que le da complejidad a quién eres. Y lo otro que yo pondría como agravante de por qué en Japón, o sea, por qué en Japón pasa esto, ¿no? Japón tiene un problema de densidad en las zonas urbanizadas, que, digo, acuérdense que Japón tiene como esta separación de 70-30, ¿no? O sea, 70% del territorio japonés es de muy baja densidad y 70% de la población de Japón vive en menos de 30% del territorio. Entonces, esto es un plan que era la manera como se hacía más eficiente el uso de los recursos y las gestiones de las ciudades para la manera como se planeó el desarrollo urbano en Japón. O sea, Tokio es una ciudad gigantesca y después para pasar de una ciudad a otra, de Tokio a Osaka, si quieres, hay un chingo de monte, güey. O sea, campo y no hay edificios. O sea, son ciudades muy chiquitas. Eso crea también la densidad muy grande, un costo de vida muy alto. Entonces, tener un DEPA en una región así es muy caro. Y tú, para poder ofrecerle a una pareja una relación estable, necesitas un nivel de ingreso alto, lo cual también no es muy común. O sea, la salariedad en Japón no gana relativamente mucho porque las cosas son caras. Entonces, también supongo debe ser como un mecanismo de defensa que te topes con tu crush y se te puede armar y digas de que, pero al chile no me alcanza a tener novia, güey. No, y entre más ajustado esté tu estilo de vida, el dar dinero se vuelve más costoso. Claro, güey. En el sentido de que, bueno, o sea, no es lo mismo una persona que tiene mil pesos darle 20 a alguien, una persona que tiene 30 darle 20 a alguien. Es de que, ah, ok, me voy a quedar sin comer dos veces al día. Por saquear, por cenar. Entonces, a lo que voy es que se vuelve todavía más fuerte el peso de la idealización porque te tengo que dar el peso de privarme de mi ingreso económico que para mí es importante, no solamente por cuestión de lujo, sino por cuestión de supervivencia, ¿no? Sí, no mames. Entonces, eso es para mí como el agravante principal de por qué se vuelve tan fácil arruinar tu encanto con un crush, ¿no? Y también, digo, a ver, o sea, es que todas esas cosas hay que pensarlas muy contextualizadas, güey. A ver, estamos en la generación de las relaciones digitales, o sea, la neta. O sea, no solo los apps de citas, sino también en el sexting como un sustituto válido para los encuentros físicos. O sea, esta generación, lo vi, güey, en per cápita tiene menos relaciones sexuales que la generación anterior, güey. Y es de las primeras veces que pasa en la historia. Porque no solo, o sea, no solo porque lo digital viene a sustituir lo físico, ¿no? Porque dices, ay, güey, pues ya me mandó nudes o nos vimos, o sea, ya nos sexteamos, ya. O sea, ¿para qué me...? Sí, ¿para qué me esmero en todo lo demás? Más el costo. Para una ganancia que yo voy a considerar mínima, ¿no? No, y si quedó mal. Sí. Más el riesgo de no poder satisfacerla o que no me guste. También existen ya más, existen alternativas que se acercan un poco más a una relación sexual de lo que existían antes. Entonces, la ganancia es menor en ese sentido, ¿no? Sí. De antes de la tengo que cortejar con cartas durante seis meses para robarle un beso a, pues ya nos estuvimos mandando videos porno y ahora, pues, a hacerlo, ¿sabes? O sea, la distancia es mucho menor. Ni siquiera tiene que ser con intercambio con esa persona, es de que, bueno, me puedo darme esta morra, darme este voto o, o sea, en 1960, o masturbarme con este pedazo de cartón que tengo con el seis meses, cuando hoy en día tengo este mar de posibilidades que puedo yo buscar que ya hacen que eso pierda un poco de interés en mí, ¿no? Justo. Entonces, se me hace que esa es la tormenta perfecta que justifica este tipo de fenómenos. O sea, es que el frogization, o sea, es el desenamorarte de tu crush, o sea, transformar tu crush de príncipe a sapo, se da por todo este contexto. O sea, hay un contexto cultural, hay un contexto digital, hay un contexto económico, hay un contexto cultural, está el miedo al compromiso, está alternativas viables, cercanas, con menos implicaciones. O sea, en esa tormenta perfecta es donde surge el por qué es tan fácil transformar a tus príncipes en sapos. La gente se va a coger robots en el futuro cercano. Seguramente. Seguramente. Pero seguramente, güey, sin dudas, sin dudas. Apostaría mi brazo izquierdo. Los dos, güey. Yo creo que ya está pasando, ¿no? Sí, según yo, ya está pasando, güey. Sí, pero no es popular. Todavía, exacto. Todavía. Justo, yo creo que va a ser también un tema de accesibilidad, güey. O sea, es como que, pues, si es tu única alternativa, y aparte puedes escoger a Scarlett Johansson, es como que, ¿por qué no, güey? Es como, ¿por qué no, güey? En realidad virtual. Sí, güey. Es que, ¿por qué no? O sea, con esa cosa nueva que sacó Apple de los lentes esos, y un buen cuerpo con sensibilidad y textura, ¿por qué no, güey? Que también eso es lo que acaba pasando. O sea, generalmente la industria que primero adopta las innovaciones tecnológicas así de disruptivas es la pornografía. Es la pornografía. Porque existe mucho menos legislación. Sí, sí, sí. Fíjate que ayer justo escuché esta frase que es, eh, pornography is like the canary in the coal mine. O sea, la traducción sería, eh, la pornografía acaba siendo como canario de mina, ¿sabes? De, el, lo que pasa en la pornografía acaba como dictando la tendencia o calando la temperatura del agua para ver realmente hasta dónde va a llegar la tecnología. Sí, es el sandbox, es el sandbox de muchas cosas. Sí, 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 justo, como que ahí se prueban, güey. El arenero. Yo, yo sí creo que va a pasar, y a ver, y no lo digo como algo que se me hace chido, no se me hace cool. A mí se me hace que las necesidades de los vínculos humanos son fundamentales, indispensables, y al contrario. Eso va a producir probablemente un efecto de depresión crónica, de fragmentación, de individualismo. No, en serio, güey. Sí, sí, sí. De dependencia en antidepresivos. ¿Qué te estás riendo? A ver, no, me dio risa el tema, sí. No, pues es verdad, güey. O sea, a mí se me hace que vamos a caer en una sociedad profundamente deprimida. Porque, o sea, no importa, güey, que puedas ponerle el cuerpo de, no sé, vamos a poner Wesley Snipes, güey, tu muñeco, quien te guste, güey, no sé, güey, que le pongas peso pluma a tu muñeco, güey, y te pasas una noche encabronadamente feliz, güey, por haberlo idealizado. Eso no sustituye la mirada de una persona que te da un lugar en el mundo. O sea, solo un sujeto puede significar otro sujeto. O sea, eso lo entendemos muy bien, güey. Nadie más le puede dar un lugar en el mundo a otra persona si no es una persona libre y espontánea que también goza de algún tipo de conciencia. Pues bueno, robots, tomen eso, nos vemos en el futuro. Y con eso terminamos el episodio de Bizarro, ¿no? Me gusta, así es. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo, que estén muy bien. Bizarro, Bizarro. Esto fue Bizarro. Con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido. Sara Barrett. Producción. Carlota Aparicio. Producción ejecutiva. Jessica Radborn y Marshall Lewy. Investigación. Héctor Gómez. Grabado y editado en los estudios Creativo en Monterrey, México.